Hola Futuro Monsters, bienvenidos a Monstertraining.com. Me llamo Cintia y soy una de las propietarias de Monstar Meals. Monstar Meals fue creado con el propósito de enseñar y educar a Futuro Monsters cómo alimentarse sus cuerpos. Publicaré recetas y consejos de comida semanalmente, así que asegúrense de suscribirse a nuestro boletín de noticias y canal de YouTube hoy. También me pueden seguir en Instagram por Cintstar Fitness. Vengan y únanse a mi viaje de aptitud a través de este nuevo estilo saludable y vean mi progreso. Recuerden, hagan músculos, no excusas. Gracias por ver el video.